León, Manjar de Reyes Silencio, fe y recogimiento, devoción de puertas para adentro en el Templo del Convento de San Francisco, el Real de los Hermanos Capuchinos, en la tarde, en el Martes Santo. Allí la cofradía del Santo Cristo, de la aspiración y del silencio ha protagonizado uno de los actos más ocultos, pero más tradicionales de la pasión leonesa. Con fervor, decenas de fieles han vivido el tradicional calvario vía crucis leones cantado, presidida por la imagen del Santo Cristo de la aspiración, imagen titular de la cofradía de los toreros de Madrid. Un acto en el que se han revivido las 14 estaciones que representan los momentos y sufrimientos vividos por Jesús, desde que fue hecho prisionera hasta su muerte en la cruz y posterior resurrección ante las cruces penitenciales. Un acto de carácter íntimo que estuvo acompañado por el coro de mujeres de Villalobar, que ha entonado los cantos populares típicos de este Martes Santo en una ceremonia que han concluido con el acto del besapié. De los duelos, defiende el satopático, en las cortesias de la plaza mogą cualquiera que han concluido con el arceano seguramente con el comoña que han promitado el Espíritu mínimo que han convshitado el canal outside of the exploren and the purest Menschen. Están interesados como mientras que han convertido y fueron acindiendo con el otro modo bento, Están interesados como la SECRETShapedilla Village, ¡Gracias por ver el video!